Voy a repartir papeles Aunque solo de ficción Y tú harás de buen maestro Y darás bien la lección Esto me gusta a mí Un santo yo seré Mi vida cambiaré Y mi tripa llenaré Seguro que esto me gusta a mí Un santo yo seré Seguro que esto me gusta a mí Mi vida cambiaré